En el último día para publicar encuestas antes de las elecciones del domingo, el barómetro elaborado a lo largo de este lunes por GAC 3 para Antena 3 confirma que el PP ganaría las elecciones generales el próximo 20 de diciembre y que el PSOE sería el segundo partido más votado. La sorpresa se produce en la batalla por el tercer puesto en el que se produce un empate técnico entre Ciudadanos y Podemos con ligera ventaja para la formación de Pablo Iglesias en cuanto al número de votos pero con mejor dato de escaños para el partido de Albert Rivera. El Partido Popular logra consolidar su ascenso durante la campaña hasta el 28,6% lo que se materializa en una representación de entre 120 y 125 escaños. A más de 7 puntos de distancia se encuentra según el sondeo el PSOE con el 21% de los votos. La formación liderada por Pedro Sánchez consigue entre 79 y 52 diputados y lograría frenar la sangría pronosticada por algunas encuestas. El tercer puesto estaría en juego. Ciudadanos se desinflaría hasta el 17,6% de los votos y sería superado en este dato por Podemos que lograría impulsarse hasta el 17,9%. Sin embargo, traducido escaños, la formación de Albert Rivera lograría entre 20 y 63 escaños y se mantendría por delante del partido de Pablo Iglesias que sumaría entre 52 y 55 diputados. También en otra encuesta realizada por otras medias se refleja que para una mayoría ninguno de los candidatos ganó el cara a cara de ayer realizado por la Academia de Televisión. Ni el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ni el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Esta opción fue elegida por el 34,5% de los participantes en el sondeo. El candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, fue el mejor para el 33,7% frente al 28,8% del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Un 3% cree que los dos ganaron. Gracias. Gracias.